La boca, aquí es donde comienza el trabajo de la digestión gracias a estas herramientas especializadas que son los dientes. Los incisivos cortan, los caninos desgarran, los morales trituran y en cuanto a la lengua insaliva la comida. Las glándulas salivares agregarán jugos que ayudarán a digerir los alimentos y son además un desinfectante que combate las bacterias de la boca. Cada día se produce más de un litro de saliva. ¿Por qué sabe tan bien esto que comemos? Porque está muy bueno. Por supuesto es la lengua la que percibe los cuatro gustos principales, amargo, ácido, dulce y salado. Comprobad la cantidad. ¡Ya está! ¡Bien! ¡Toma! Listo para degustación. Ya está, chef. Listo para degustación. No tiene suficiente sal. Creo que no tiene suficiente sal, pero vamos a probarlo. ¡Transmitid! Vamos, ¿le falta sal? ¿Transmitid? Oye tú, escucha. ¿Quién yo? Te estoy hablando a ti. Le falta sal. Nada de discusiones. Transmite y pronto. ¿Pero a quién? ¿Dónde y cómo? Te encuentras en una célula nerviosa, así que transmite por impulsos nerviosos al cerebro. ¿Por impulsos qué? ¡Nervioso! ¡Sí! ¡Impulso nervioso! ¡Ese soy yo, cerebro! ¡Ya sé! Necesita sal. Es verdad, le falta un poco. Tiene razón. Chef, listo para degustación. Está bien. Bueno, ya está, chef. Listo para degustación. Tiene mucha sal. ¡Demasiada sal! Vamos a ver. ¡Guau!